Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo medir con pulgadas las manos y pies. ¿Sabías que podemos medir sin utilizar instrumentos? Pues sí, no siempre se dispone de regla para medir o de una cinta métrica. Por lo tanto, es muy útil saber cómo sin necesidad de ellas pueden efectuarse mediciones aproximadas. Por ejemplo, durante una excursión puede medirse fácilmente con pasos, 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 una distancia más o menos larga. Para ello, es preciso conocer la longitud de un paso, así como saber contar los pasos con exactitud. Naturalmente, no todos los pasos son siempre iguales. Podemos andar a paso corto y también caminar a paso largo. Sin embargo, cuando se efectúa una marcha, los pasos son aproximadamente de la misma longitud. En una persona adulta, esta distancia es aproximadamente de 10 centímetros. Es posible que en tu mano dicha distancia sea algo menor. Entonces, deberás saber exactamente en cuánto es menor. Entonces, nuestras manos y pies son útiles para medir. Debido a que cada uno de nosotros es diferente. Aprende cómo tus dedos y pies se comparan con los números de una regla. Así que vemos en la imagen. Vemos y vamos a hacer primero. Mide de la punta hasta la primera articulación de tu dedo. ¿Cuánto mide de largo? Luego, mide desde la punta hasta la segunda articulación de tu dedo. ¿Cuánto mide de largo? Así como ves en la imagen, así lo vamos a medir. Después, mide el largo de tu dedo índice. ¿Cuánto mide de largo? Y lo mismo vamos a hacer con los pies para medir la distancia que deseas. Entonces, pon tu zapato junto a un metro o cinta métrica o una regla para medir el largo. ¿Cuánto tiene de largo? Ahora, si colocamos el otro pie, ¿cuánto miden de largo tus dos zapatos? Bien, niños. Ahora sí, vamos a mirar un video para poder esclarecer un poco más este tema. Hola, chicos. Vamos a descubrir distintas medidas de longitud. ¿De acuerdo? Las medidas de longitud nos sirven para medir distancias. Por ejemplo, fíjate. Aquí hay un árbol, ¿verdad que sí? Y aquí hay otro árbol. Para medir la distancia, para medir el espacio que hay entre un árbol y otro árbol, podemos utilizar los pasos. Por ejemplo, esta persona dará uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y a ojo, siete, ocho, nueve pasos, más o menos. Entre un árbol y otro hay nueve pasos. También hay otras medidas de longitud. Por ejemplo, esta chica está midiendo con sus pies, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pies camina. Fíjate que para medir con pies hay que poner pegado, pie con pie, según se va avanzando, pie con pie pegado. Si no queremos utilizar los pies o para otras cosas, podemos utilizar las manos, como este niño, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ese polio miden dos palmos. ¿Ves cómo están puestas las manos? Están pegadas. Un palmo, por ejemplo, sirve para medir una hoja o sirve para medir las mesas. Y para medir cosas más pequeñas, utilizamos los dedos. Los dedos se ponen así, juntos. ¿Lo ves? Un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos. Por ejemplo, este mando a distancia mide tres dedos. ¿Lo ves? ¿Quieres que practiquemos con un juego? Venga, manos a la obra. Aquí tenemos distintas cosas para medir. El ancho del banco, ¿cómo crees que se medirá? ¿Con pasos, con pies o con palmos? ¿Con palmos? Muy bien. Perfecto. ¿Ves cómo pone el niño las manos, verdad? Seguimos. El campo de fútbol. ¿Con qué crees que se medirá? ¿Con pies, con pasos o con palmos? ¿Pies, pasos o palmos? Con palmos y pies tardaríamos mucho, ¿verdad? Entonces, perdón, con pies y palmos tardaríamos mucho. Entonces, con pasos. Muy bien. En la longitud, las distancias, podemos utilizar el palmo, el pie, el dedo o el paso, siempre poniéndolos pegados uno a continuación del otro, hasta que recorramos toda la distancia y entonces lo contamos. La medida más exacta es siempre la que se aproxima a la longitud que queremos medir. ¿Qué quiere decir eso? Que si damos, por ejemplo, cinco pasos y pico, nos quedaremos en cinco pasos. ¿Comprendes? A jugar. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!